Buenos días del sábado 9 de abril de 2021. Mirad, para la etapa del día de hoy tengo unas setas a la crema con huevo poche. Tengo unas colmenillas y unas selvelas que tenía secas y las he puesto a hidratar. Las tengo en agua. Voy a hacer un huevo poche con un poquito de vinagre y sal en el agua, nada más. Y la trufa la lleva el brandy. Una cucharadita de aceite, una cucharadita de mantequilla, 50 gramos de caldo de ave espeso, o sea, bien reducido, 15 gramos de nata, una chalota, 15 gramos de branditrofado, sal, pimienta y aceite de cilantro. Aquí tenemos todos los ingredientes. Entonces voy a picar la chalota, voy a escurrir muy bien las setas, las voy a pasar por la mantequilla, el aceite y la chalota primero. Voy a saltearlo bien y luego ya voy a terminarlo con el caldo, la nata y por último le colocaré el huevo poche encima y al final le pondré esta salsa de ponzu, que le voy a poner 10 grámitos de salsa de ponzu tan maravillosa que preparo yo. Voy a prepararlo todo, ponerlo listo y en cuanto lo tenga vengo y terminamos de montar la tapa. Bueno, ya está listo nuestro plato. Aquí tenemos todo el plato configurado con la crema, con la salsita que han hecho las colmenillas, con la nata, con la cebolla, con el brandy, con el caldo y encima del huevo poche ese aceite de cilantro. Un poquito de pimienta negra recién molida y eso es todo. Espero que os haya gustado mucho.